El Che se le conoce fundamentalmente como hombre de acción, como soldado, como jefe, como militar, como guerrillero, como individuo ejemplar, individuo que era el primero en todo, que nunca le pedía a los demás algo que no fuera capaz de hacer él el primero, como modelo de hombre virtuoso, honrado, puro, solidario, todo ese conjunto de virtudes por las cuales lo recordamos y lo conocemos. El Che era un hombre de pensamiento muy profundo. Che tuvo una excepcional posibilidad en los primeros años de la revolución, porque por sus cualidades cada vez que hacía falta un hombre para un cargo importante, ahí estaba el Che. Era realmente multifacético y cualquier tarea que se le asignara la cumplía con una seriedad y una responsabilidad total.